Asambleísta tiene la palabra, asambleísta Rosalvira Muñoz. Y todos quienes están en la Barra Alta, en particular a la Espoch y a la UNACH de mi provincia de Chimborazo, muchas gracias por acompañar en este día y en esta tarde. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañeros. A veces desconocemos de ese conocimiento que hay en nuestra tierra, en nuestras comunidades. Y creo que hoy ha sido importante en este código plasmar esa realidad. Por eso, compañera presidenta, compañero ponente y presidente, quiero sugerir en todos los artículos donde se nombre exclusivamente los conocimientos tradicionales que se incluya saberes ancestrales. Porque una cosa es el conocimiento tradicional y otra cosa son los saberes ancestrales para los pueblos y nacionalidades. Y creo que en ese sentido, compañeros, para nosotros digo importante este código, porque lamentablemente hasta el día de hoy hay muchas medicinas que nuestros compañeros y compañeras investigaron y saben para qué es bueno. Las plantas. Pero lamentablemente debo manifestar algunos de ellos. El ayahuasca, el ayahuasca, las ranas tricolores, por ejemplo, hablemos de la dulcamara, el sangre de drago, la uña de gato. Por eso, hay otras empresas transnacionales que ni siquiera son de nuestro país, han robado esos conocimientos y han patentado esos conocimientos de nuestros pueblos y nacionalidades que sale ese conocimiento. Por eso es importante que este código nos proteja para que nuestros conocimientos deban prevalecer. Pero también debo manifestar, compañero presidente y ponente, para el tema investigativo, que lo primerito tiene que ser nuestras universidades estatales, nuestras universidades públicas, para que nuestros estudiantes, para que nuestros científicos, pero también no podemos dejar a un lado a nuestros yachas, a nuestras parteras, como dice en el código. Ellos también son investigadores, ellos también son investigadores científicos, porque milenariamente han investigado, porque milenariamente han venido practicando ese saber ancestral. Por supuesto que lamentablemente, en nuestro medio, sobre todo en el mundo andino, en el mundo indígena, no tenemos un libro. Solamente se hace la transmisión de generación en generación, pero eso es muy importante para nosotros. Por eso pido para que las universidades públicas puedan investigar, para que nuestros estudiantes, que gracias en este gobierno de la revolución ciudadana, hay muchos estudiantes de los pueblos y nacionalidades que están en las distintas universidades, saben y conocen de esta realidad, que también puedan investigar. En este sentido, debo ser enfático, y cuando hablamos de los incentivos financieros para las becas, para los créditos, para las ayudas económicas, que también sean uno de los factores fundamentales, nuestros compañeros, nuestros yachas, de los pueblos y nacionalidades. Y debo manifestar que lamentablemente, a ratos, el sistema occidental con el sistema ancestral no lo han podido empatar, como puedo decir, hablemos en el área de salud, y eso, este código, tiene que ser algo integral, no institucional, sino más bien tiene que ser algo amplio, para que dinamice, para que se pueda articular entre la medicina occidental y la medicina natural, y así podemos ir denominando en todos los sistemas de investigación científica, para ya no estar solamente dependiendo del petróleo, para ya no estar dependiendo solamente tal vez de los impuestos, porque también debemos explotar en el tema científico, porque también debemos explotar en el tema científico, la investigación, que tiene mucha riqueza en nuestro país. En ese sentido, compañeras y compañeros, debo agradecer a todos quienes participaron en la consulta prelegislativa, en tres temas tan importantes y sustantivos para los derechos colectivos. En el tema uno, el tema uno, que era el acceso, uso y aprovechamiento de la biodiversidad y saberes ancestrales, que tienen varios artículos. En el tema dos, que topamos la investigación de los conocimientos ancestrales y la biodiversidad. En el tema tres, que era tan importante, igual, los legítimos poseedores de los saberes ancestrales. Eso estamos diciendo en este código, que ellos, las comunidades, serán los primeros beneficiarios cuando hacen una investigación, la inversión debe quedar en las mismas comunidades. Eso protege este código, porque hasta ahora han llegado investigadores, científicos desde afuera, han llegado a las comunidades. Y lamentablemente en algunas comunidades, debo también decir claramente, hay algunos dirigentes, solamente ellos dan esa información, cogen algunos recursos, pero la comunidad no lo conoce. Eso estamos diciendo en este código, que hoy debe ser también una consulta libre, informada y previa, para que nuestros compañeros de los pueblos y nacionalidades conozcan exactamente lo que se va a investigar en su pueblo o en su comunidad. En ese sentido, compañeras y compañeros, vuelvo a ratificar en el tema de los incentivos y la investigación, compañero presidente, tiene que ser primero en nuestras universidades estatales del país. Muchas gracias, compañera presidenta.